¿Os gusta meteros en la cama y soñar? ¡Sí! Bueno, pues vamos a contar un cuento que pasa por las noches, le acomoda la mano, le susurra al oído y empieza a contarle un cuento con dulzura. Hay cuentos de todo tipo. Hay cuentos fríos de patinar sobre hielo cogidos de la mano. Hay cuentos mágicos de camas que vuelan. Hay cuentos terroríficos con el grato Mateo como el protagonista de la historia. Y hay cuentos divertidos de disfraces y sueños de la realidad. Pero la obra de arte que este año se planta con el lema de Noctis es producida y dirigida por un artista fallero. Y bueno, llega el momento de destapar el boceto infantil, pero para eso vamos a necesitar la ayuda de todos. ¡Marí! ¡Marí! ¡Bien! 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 ¿Quién quiere entrar con la fallera? ¡Bien! Cosas del directo, correcto presidente. Cosas del directo. Aquí tenemos a nuestra fallerita. Un aplauso para nuestra niña. Gracias. Ya está. ¿Te ha gustado? Mucho. Bueno, pues ahora me voy a otro balcón. Y si tienen que ir a dormir, les cuesta dormir, les molesta. Entonces, a partir de ahí, me vino esta inspiración, me vino esta idea. Y dijimos, ostras, sería un buen centro, ¿no? Plasmar esta fallera que no puede dormir, que se asoma al balcón y descubre lo mismo que descubre. Tú y yo. Un mundo fantástico de música, de verbenas, de fiesta. De estar simplemente solo en tu casa, jugando a videojuegos, a estudiar, a diseñar. Y entonces, también tiene el mérito de que esta falla la diseñé la IDE de noche. Mi diseñador está ahí, que ahora lo presentaré. Bueno, que ya lo conocéis. Entonces, pues de esto trata noctis, festividades nocturnas, pasarlo bien. Enseñarle a los nenes que por la noche, cuando se van a dormir, el mundo sigue, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a intentar explicar. Hay que dormir. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se va? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vale. Entonces, a ver, aquí tenemos a los dos. Ya está. Les gusta mucho salir a hablar. Les gusta mucho salir a hablar. Vale. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias!